Por favor, mira, 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 ahí va, fíjate bien. Lo que diga el público, ¿qué dice? Mira, si te lo rompe, tienes la réplica. En la cajuela. En la cajuela del coche. O aquí en la maleta. Aquí en la maleta, traemos... ¿Qué sale de esta maleta, eh? Claro, por supuesto. Esto que puede ser, que la señora puede tenerlo como un objeto de placer, mi querida amiga Roña. Entonces, puede llegar y jugar, pegar, golpear, estimular, acariciar. Entonces, en este mismo juego, recuerdo cuando escuché la primera vez tu letra, recuerda esta actividad, porque esto es parte de un juego de poder sexual. Y al mismo tiempo, como el cuchillo, en la mantequilla. ¡No! ¡Ay, ya! ¿Qué es eso? ¡Qué bárbaros! ¿Listo? Yo pensé que iba a ser una anforita o algo así. Algo con más provecho, ¿verdad? Cierra los ojos. ¡No! ¿Por qué no? Es muérdame este fierro. Me dijeron la última vez y me dolió. No, no. No, lo voy a hacer a mí. ¿Nos podemos parar para hacer la práctica? Pueden hacer lo que quieran. A ver, va. Ya estamos. ¿Dónde? Tú dices dónde. Oye, eso ya se puso muy heavy. Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Si quieres, donde tú, acá mira, donde tú te sientas cómodo, pero donde yo tenga la libertad de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Es un permiso. Bueno, chicas, esto va directamente para ti. Esto es parte de un juego de poder y de control. Cierra los ojos. ¿Cierra los ojos? Sí. Para que sientas. Voy a las dos. Ya. ¡Oh! Por ahí no se despachan. Ahora vuela la motora. ¡Ja, ja, ja! Es lo que yo me pregunto. ¿Qué haces? Como que hace frío, ¿no? ¿Algo hay de eso? ¿Hace frío o se va poniendo? ¡Oh! ¡Dime, vaquero! ¡Ah, no! Le gustó, le gustó. Me impresiona la simetría de los pezones del latino. Y no has visto más abajo, compadre, ¿eh? Siempre es más grande la izquierda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Va a ser cocinar. Hasta yo sentí ñañaritas ya. ¿Qué no era esto para la medianoche? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Es que lo vamos a cocinar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está marinando? Está marinando. Está marinando. Que no te alcanzó. ¿Cómo que no? ¡Uy! Abre los ojos. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡El cierre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cuchillo! ¡Ah, no, 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 no! No, pues todo. Me encanta, estás llorando. No, pues... ¿Estás llorando? ¡Estás llorando! No, 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 no. ¡No es cierto! ¡Ni es cierto! ¿Este programa lo puede ver mi mujer en Monterrey? No. Pero es parte de una práctica y tú te prestaste para ello. Estás llorando, pero todo fue consensuado. ¡Claro! ¡Ay, sí estás llorando! ¿Me fijaste? Ya. ¿Le pasó? Cambiando de tema, vamos, vamos. Yo me acordé de mi tío. Y además, el capi está recién casado, ¿no? Ah, está recién casado y ahí está mi esposa. ¡Felicidades! ¡Dale un regalí! ¿Y qué tal si en ese momento y esta noche tu esposa te sale como algo con esto? Y yo digo, me va a sacar el ojo. ¿Por qué? Me va a sacar el ojo a mi cíclope. Pues no sé, porque es un cuervito, ¿no? Es un cuervo. Y para ti, ¿qué significa la máscara? En el contacto sexual. Significa anonimato, ¿no? Como una fantasía. Exacto. Quiere vivir otra cosa. Exacto. Es como emanan energía. En este caso, Latin temía mucho por el filo del cuchillo, pero lo primero que te pasé no fue el filo. Fue el bastón. Y dejaste más filoso a Latin. ¡Ja, ja, ja, ja!